Muy buenas tardes, mis Harleyqueineras, Harleyqueineros, adictos y amantes del cine. ¿Cómo están? Les habla su amiga Sandy López. Bienvenidos a Movies and Actors, Sandy Queen. Bueno, mis chiquilines, ahora vamos a pasar a lo que vinimos, vamos, y a los Naughty Trailers. Sí, señores, porque me parece interesante que podamos hablar de ellos. Pues tenemos que hablar del tráiler de los Thunderbolts, este tráiler que salió fresquitico esta semana y queremos contarles un poco de qué trata y cómo es la cosa con esta nueva producción de Marvel. Pues sí, señores, vamos a hablar de su estreno, protagonistas, el asterisco, trama y todo lo que sabemos de este nuevo producto del ensillo. La sinopsis dice lo siguiente, un grupo de antihéroes se ve obligado a formar equipo cuando todo se convierte en un objetivo durante la misma misión. La fecha de estreno de esta película está programada para el 2 de mayo del 2025 en los Estados Unidos como la última película de la fase 5 del MCU. Antes de su estreno, el MCU llevará las salas de cine a Capitán América 4 el 14 de febrero. No creo, siendo honesta chicos, no creo que el Capitán América le vaya muy bien por dos razones, desde mi perspectiva. La primera, el Capitán América, bueno, ya serían tres. El Capitán América ya no es Chris Evans, primero. Segundo, la serie de El Capitán América y El Soldado del Invierno tampoco tuvo tanto éxito. Y tercero, se estrena para una época del año en la que el cine está re abajo. 14 de febrero nadie va al cine, todo el mundo está recién entrando de vacaciones, están como en su onda de descansar, de entrar al trabajo, a los estudios, a todo, a listar útiles escolares para los hijos. Entonces yo creo que esta película no va a ser tan exitosa desde esa perspectiva. Puede que me esté equivocando, pero es lo que creo mis chicos. Una vez ya conozcamos a los antihéroes de Marvel y se haya cerrado la fase 5, The Fantastic Four Freeze Stips regresará con nuevos rostros el 25 de julio del mismo año. Bueno, aquí metí un poco más de estreno de Leum Siyu, pero como para que ustedes más o menos vayan sabiendo cuál sería el orden como el estreno de estos productos de Marvel. ¿Protagonistas? Pues sí, señores, los personajes elegidos para conformar el equipo de antihéroes de Marvel son Jelena Belova, interpretada por Florencia Perro, Guardián Rojo por David Harbour, Antonia Dreykov, Days Master, Olga Kurilenko, John Walter, interpretado por Wyatt Russell, sí, señores, Ava Star, Ghost por Hannah John Kamen y, por supuesto, Sebastian Stan como Bucky Burns. Además, espera que la actriz Julia Lois de Ifrus vuelva a aparecer como Valentina Alegra de Fontaine, la causante de que este grupo se haya ido uniendo a través de diferentes series y películas del universo Marvel. ¿Y qué significa el asterisco? Pues les cuento mis chiquilines. Aquí ustedes pueden ver en el póster que después del nombre de Thunderbolts hay un asterisco, pues diferentes teorías indican que la película podría tener un título mucho más largo que todavía no puede revelarse, pues se desvelaría gran parte del contenido de la película. Del mismo modo, se rumorea que puede que los Thunderbolts realmente no vayan a actuar bajo este nombre y el asterisco esté tapando otro apodo que será revelado en la propia cinta. Así que, mis chicos, todos son teorías, pero ese asterisco está ahí por algo y lo vamos a ir descubriendo a través de los días cuando de pronto se estrene otro tráiler o en la misma película. Por otro lado, una declaración que dio David Harbour, el que interpreta a Guardián Rojo, es decir, el padre adoptivo de Yelena Belova, comentó que estaba muy contento de haber hecho este proyecto porque la película está muy apegada a los cómics. Así que ahí posiblemente por ese lado puedan llegar a funcionar estos antihéroes en el universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado, mis chicos, el tráiler de la película podría haber adelantado que veremos a este equipo formarse desde su enemistad inicial hasta entender que tendrán que formar equipo para enfrentarse, perdón, a algo mucho más grande. Aquí los vemos llegando al edificio de un personaje importante que va a aparecer acá, pero otros dicen que es como el reemplazo del edificio de la Torre Star. Así que vamos a ver qué pasa más adelante porque todos son teorías. Por otro lado, todos los personajes ya han sido presentados con anterioridad en otras películas y series de Marvel, por lo que podríamos descartar la idea de que sea una historia de orígenes. Eso sí, creo que está súper descartado. Ya sabemos de dónde viene Bucky Burns, de dónde viene Yelena Belova. Los otros personajes los hemos visto en series y en películas anteriores. En este primer avance podemos ver a Yelena buscando a Alexei, posiblemente por primera vez desde los acontecimientos de Viuda Negra y a Bucky en el Congreso. Sí, señores, pues se dice que él como que es un congresista porque tiene un pin acá en el... No sé si aquí se alcanza a ver, no creo que mucho porque la imagen está chiquitita, pero que tiene un pin como que es del Congreso y eso pues hace que... Como que indica que son miembros del Congreso, entonces como que él trabaja para el gobierno. Vamos a ver qué sucede con eso. Por otro lado, además al parecer el equipo será reunido por Valentina Alegra de La Fontaine en algún momento de la película. Todos hemos hecho cosas malas, quieren quitarnos de en medio. Pronuncia Florencia Perro en el primer teaser. Aquí podemos ver a Valentina y también hay un plano donde vemos algunos artefactos de los anteriores Vengadores y también vemos posters donde están los Vengadores, los primeros Vengadores. Haciendo referencia como que tal vez están como en una gala, en un museo, están haciendo algo ahí, pero no sabemos qué es. Entonces ahí se ven detallitos de elementos de los primeros Vengadores. Por otro lado, la gran sorpresa del primer tráiler ha sido un personaje llamado Bob, un hombre aparentemente normal con ropa de hospital a quien vemos junto al resto de personajes en un almacén gigante y que desempeñará un papel importante en el film. Se espera que el personaje interpretado por Lewis Pullman sea en realidad Sentry, un supersoldado que pasó por el mismo proceso químico que Capitán América. Considerado como el Superman de Marvel, Sentry aparece con agujeros de bala en su ropa, pero parece que estos ataques no han tenido ninguna repercusión en su cuerpo ni su bienestar. También se puede ver la hebilla de Sentry que tiene su logo característico de los cómics. ¿Ah, mis chiquilines? Ahí tienen. Este tráiler que trajo cositas, se vienen cositas, dirían por ahí, se vienen cositas, se vienen cositas interesantes. Vamos a ver si pues esta película puede llegar a superar las expectativas de todos los fans que pues han leído los cómics y también pues de los fans como que han seguido todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Ahora vamos a pasar, mis chiquilines, a Valerina. Sí, señores. A esta película que es un spin-off del universo de John Wick, que es protagonizada por la señorita Ana de Armas. Pues sí, señores, les vamos a contar también fecha de estreno, protagonistas, drama, a ver qué onda. Y vamos a mostrarles algunas imágenes del tráiler que pudimos ver y que pues a mí personalmente me gustó mucho. Sinopsis. Valerina nos contará la historia de Rooney, que es interpretada por Ana de Armas, una asesina y bailarina que emprendió una terrible venganza para acabar con los asesinos de su familia. Antes estuvo años liquidando terroristas y objetivos de todo tiempo, pero siempre con un código bastante claro. Nunca va a matar a alguien que crea que no lo merece. Valerina, como les decía, es un spin-off de la saga de John Wick y la historia tiene lugar entre John Wick 3, Parabellum, y John Wick 4, cuando el famoso asesino, que es interpretado por Keanu Reeves, todavía está convaleciente tras ser aparentemente traicionado por Winston al final de la tercera entrega. Se trata de un punto de la saga donde hay algunos cabos sueltos y la película promete rellenar esos huecos contando una historia original. Pues les cuento, mis chicos, que la fecha de estreno de esta película está programada para el 6 de junio del 2025. Esta película estaba programada para este año, pero recordemos que muchas películas se fueron atrasando para el 2025 por el tema de la huelga de guionistas. En principio no tendrá ningún tipo de conexión con The Continental, la miniserie de Amazon estrenada meses después de la llegada a las salas de cine de John Wick 4, pero igual incluyen algún tipo de guiño, mis chiquilines. Yo creo que algo deben decir ahí, algo deben conectar ahí como para que todo este universo esté así interconectado. Los protagonistas de esta película serán Ana de Armas, evidentemente, Ian McShane también retoma el papel de Winston, mientras que el tristemente fallecido Lance Reddick dará vida por última vez a Sharon, y Angelica Houston recupera el personaje que interpretó en John Wick 3, Parabellum. La gran sorpresa del tráiler es que veremos al queridísimo Keanu Reeves interactuar con el personaje de Ana de Armas. Bueno, pues como lo vemos, cuando yo vi el tráiler, mis chicos, me súper recordó a Viuda Negra. Sí, ¿se acuerdan que a las Viudas Negras las llevaban por allá como supuestamente a bailar algo, como no me acuerdo, y las entrenaban para matar? Pues algo muy parecido pasa aquí con Valerina. Esta chica se supone que está entrenando, o está más bien, sí, está entrenando para bailar, pero creo que fusionan un poco el concepto de la bailarina de ballet con el sigilo que deben tener los asesinos. Esta parte me gustó mucho, y creo que esta serie, mis chiquilines, aquí vemos a Ana de Armas utilizando sus armas y disparando, está entrenando. Una cosa que me gustó es la estética visual de esta película, que evoca muchísimo a las películas de John Wick con Keanu Reeves. No pierde esa estética visual, que me parece súper interesante, y creo que si no hacen eso, la película ya no tendría sentido. Aquí podemos ver los colores cian y magenta, que son muy característicos de las películas de John Wick, siempre resaltando los elementos que utilizan los asesinos. Y aquí también, obviamente, estas armas que nos llevan a ver después las famosas escenas de acción y de pelea, que es lo que nos gusta ver de estas películas, ¿no? Pata a puño a lo que da, y pues obviamente siempre los colores cian y magenta predominando en los planos de la cinta, de las peleas, de las escenas de acción que vamos a tener acá. Y una cosa que me gustó muchísimo, mis chicos, vuelvo y les digo, son los planos, la fotografía y este plano que me pareció interesantísimo, cómo se unen dos elementos que se repelen, el fuego y el agua. Creo que el del fuego lo tiene Ana de Armas, si no estoy mal, si me acuerdo, si bien me acuerdo, lo tiene Ana de Armas, y es también como ese choque que hay entre dos personas que, pues, se odian, no pueden estar juntos o juntas porque hay, pues, algo en medio que no los deja. En el caso de, pues, Ana de Armas, tiene un objetivo y el objetivo es vengar la muerte de sus padres. No sé si el que está ahí botándole agua es el mismo asesino o un mercenario o uno quemando al otro, no sé quién será, pero pues eso lo sabremos ya cuando veamos la película. Una fotografía excelente. Me gustó muchísimo este plano, planazo cenital divino. Esta otra también me gustó mucho porque aquí es cuando nos empiezan a insinuar que vamos a ver a nuestro personaje favorito. Él puede hacer de Bob Esponja, puede hacer de lo que se le dé la gana, lo que él quiera y lo vamos siempre a ver porque queremos muchísimo a Keanu Reeves. Lo que me gusta de esta escena es que siento yo que está muy relacionada también como con la oscuridad en la que está el personaje de Ana de Armas, o sea, Rooney, y como al fondo vemos a nuestro queridísimo personaje. Es como esa luz al final del túnel, como que no estás sola. Yo te acompaño, no todo es oscuridad. Y esa luz es nuestro querido John Wick, el defensor de perritos. Lo amamos por eso, lo amamos. Entonces aquí, pues, esta escena también me pareció súper hermosa, súper linda, que hay luz en medio de tanta oscuridad. Esa oscuridad por la que está sumergida, pues, el personaje de Ana de Armas. Por otro lado, vemos, obviamente, a nuestro querido Keanu interactuando con el personaje de Ana, Rooney, y me gustó mucho como la conversación que tienen acá porque ella le dice algo así como, ¿cómo haces tú para llegar como al nivel en el que estás? Algo así le dice, y él le dice, ya no necesitas nada, tú ya lo estás haciendo todo sola. Me gustaría ver como una escena donde están los dos como cuidándose la espalda y, obviamente, dando pata y puño a los enemigos. Eso me encantaría ver, pero no sé si él va a estar ahí solo por estar, como por hacer el cameo, o va a interactuar en escenas de pelea y de acción con Ana de Armas, mis chiquilines. Así que un súper tráiler, me encantó, y esta película la re quiero ver. Listo. Bueno, mis chiquilines, y vamos ahora a pasar a otro tráiler que salió esta semana, mis chicos. Miren, chicos, yo les tengo que decir que yo a esta película no me entusiasma tanto ir a verla, porque últimamente Ridley Scott, pues, está como, ¿eh? ¿Qué te pasa, Ridley? ¿Qué pasó contigo, amigo mío? Pero vi el tráiler y me dejó picaíta. Me dejó ahí como, ¿qué? Yo como que estoy pensando en ir a ver algo de esto. A ver qué pasa. Gladiador 2. Pues sí, mis señores, también les vamos a contar unos datazos de esta película y vamos a hablar de, pues, algunas cositas del tráiler, así súper sencillitas. La sinopsis dice lo siguiente. Continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio, se ve forzado a entrar en el coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y del futuro del imperio en juego, Lucio, debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma. La fecha de estreno de esta película está programada para el 15 de noviembre de este año, sí, señores, 2024, y es la fecha elegida para el estreno exclusivo en cines. Los protagonistas de esta película, pues sí, señores, los elegidos para conformar al equipo de Gladiador son Paul Mezcal, Denzel Washington, quien ya trabajó previamente con Scott en Red de Mentiras, Connie Nielsen, que me sorprendió mucho porque, apenas la vi, la reconocí, y Derek Jacobi recuperan a los personajes que interpretaron en la primera entrega y también se suman al reparto. Pedro Pascal, que ya lo conocemos, va a estar también en Los Cuatro Fantásticos y Joseph Quinn, que lo pudimos ver también en Stranger Things y también va a estar en Los Cuatro Fantásticos junto a Pedro Pascal. O sea, están trabajando juntitos ya en Gladiador y ahorita en Los Cuatro Fantásticos. Los datazos es que se ha desvelado que Gladiador 2 dura 141 minutos, lo cual supone que será sensiblemente más corta que la mítica primera entrega, ya que la cinta encabezada por Crow se fue hasta los 152 minutos. Además, Gladiador contó con un montaje extendido de 170 minutos, quedando por ahora la duda de si la secuela contará también con un montaje de director. Probablemente sí, mis chicos, porque Ridley Scott hizo lo mismo con Napoleón. Su presupuesto inicial estimado es de 165 millones de dolaritos, pero la inversión superó los 300 millones de dólares. Y sí, chicos, en el tráiler se ve la platica. Sí, señores, una auténtica barbaridad que obliga a que la cinta sea un éxito en las salas de cine. Sí o sí, esta película tiene que dar. Si no da, que se retire Ridley Scott del cine y ya no haga más. Una cosa que yo tengo que resaltar de este tráiler que vi son los planos generales. Mis chicos, es impresionante los planos generales que muestran efectivamente la inmensidad del imperio romano y del ejército. Creo que es súper importante estos planos que también usó muchísimo en Napoleón. De hecho, pues la película en cuanto a estética visual es hermosa. Ya sabemos qué fue lo que pasó con el tema del corte del director que llegó a salas de cine y no funcionó tanto. Y la verdad, pues muchas personas no sintieron tanta conexión con la película. Sentían que había muchos cortes, pero esperemos que esta película pues sí tenga como un dinamismo narrativo y funcione bien. Me gustó muchísimo, muchísimo, mis chicos, la fotografía de esta película. Miren los planos que tiene, es impresionante. Este también me gustó, es muy interesante el animalito. Una cosa que me pareció rara y que yo dije, esto sí no te lo creo. Es que creo que este rino sedantito le da un trama caso al personaje de Paul Mezcal y lo manda la miércoles. Yo dije, esto no sobreviví a un golpe de esos, mi hijo. Pero bueno, el poder del guión, sí. Me pareció súper lindo pues todo lo que vi, pues como en los planos generales. Aquí podemos ver pues una gran referencia a la primera película de Ridley Scott, Gladiador del año 2000, donde podemos ver, podemos apreciar aquí abajo el nombre de Maximus. Y este es uno de los planos que más me gustó. Me pareció súper lindo este plano. Creo que muestra como la inmensidad. También el CGI creo que está bien logrado, como pusieron a todas estas personitas. Y me gusta mucho. Una escena que me impactó es, si ven al fondo, abajo del mar, en el agua, hay unos barquitos ahí. Cuando hacen un plano un poco más a detalle, vemos cómo se estrellan dos de esos barcos. Creo que debe ser la misma escena porque el montaje del tráiler está hecho así. Sí, impacta bastante, impacta muchísimo cómo utilizan los planos, el montaje, los sonidos, los golpes, las estrelladas, los efectos visuales. Es súper chévere. Entonces creo que esta película va a funcionar. O sea, se va a llevar un muy buen premio en cuanto a efectos visuales, en cuanto a fotografía. Estuve por ahí mirando a mis chicos quién es el director de fotografía de esta película. Y esta cinta está a cargo de John Mathienson, el director de fotografía, quien ya ha trabajado en cintas como Doctor Strangely de Multiverse of Madness, la primera de Gladiador. Estuvo también ahí, entonces tenía que estar en esta sí o sí. Y Las dos reinas, entre otras. Esa de las dos reinas es una película que protagonizó esta actriz de nombre raro, Cerise Ronan, creo que se llama la chica, y Margot Robbie. Entonces este chico también tiene bastante experiencia en fotografía de varias películas, como de época, porque Las dos reinas es una película que está ambientada como en el siglo XV, XVI, creo que es, no estoy muy segura. Y pues obviamente también la primera de Gladiador que se ambienta en épocas lejanas, mis chiquilines. Pues ahí tienen estos trailers de la semana que gustaron bastante. Dice Sitch, Ridley siempre es una película buena y una mala. Ok. Dice Eduardo, ¿tú crees que sea buena la película, Sandy? ¿Te refieres a Gladiador 2? Pues mira que, si estás hablando de esa, te cuento, les cuento ahora que me acordé, rápidamente, que Paul Mezcal confesó en algún momento que cuando él vio el guión de Gladiador 2, él quedó súper sorprendido, porque el personaje de Paul Mezcal estaba muy relacionado con la primera película. No les cuento mucho porque no sé si les haga spoiler, pues igual esto después va a salir, pero por lo menos por mi parte no les quiero contar mucho. Bueno, pues si les gustó este directo, pueden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir y picar esa campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que estamos todos los viernes a las 17 horas, Colombia, 17 Perú, 16 México, 19 Argentina, 18 Chile, para que pasemos un rato agradable aquí actualizándonos con las noticias de cine y de series. Recuerden también ver nuestros videos de videos largos, shorts, también tenemos por ahí. También recuerden ver, pues nuestra, estar pendientes de la comunidad, donde también publicamos cositas, así datitos importantes. Y mis chiquilines, un abrazo enorme a toda mi comunidad. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias al niño Ricardo por esas membresías. Se les quiere muchísimo y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!